Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Sandoval y con mucho gusto les saludo desde Solo Negocios para Solo Negocios Radio, sustitución de Guillermo Soria, que en el día de hoy no puede estar con ustedes, pero que, bueno, pues nos estará acompañando más adelante en los siguientes días y que, bueno, pues el día de hoy hablaremos un poco de la temática que él trata, vinculándola con la que yo manejo los miércoles, con el propósito, pues, de llevarle la mejor información posible. Ya sabe, transmitimos a través de 1300 Amplitud Modulada, aquí en Ciudad Fuera de Chihuahua y la zona Paso del Norte, al igual que, pues, mundialmente por medio del Internet, tanto en las páginas de nuestras noticias Radio Mexicana 1300 AM, en Facebook Live, así como en Solo Negocios Radio y las múltiples redes sociales con las que contamos para la replicación de este programa más tarde cuando tengamos ya grabado. Y bueno, pues vamos a empezar con las reformas fiscales. El gobierno federal propone, y había estado llegado con Memo de este tema, me decía, mira, no me animo a hablar de las reformas fiscales porque luego te la cambian la jugada, pues, en el Senado o en la Cámara de Diputados, ¿no? Este, pero, digo, más allá de ello, lo cierto es que el punto radica en el hecho de comentar qué es lo que viene. Dos, un gobierno que políticamente y sin meternos en política es presidencialista, donde el presidente es el jefe de todos, aun cuando no es lo lógico jurídicamente en términos de cómo está constituido el Congreso, pero que de cualquier forma sí pudiera haber eventualmente un escenario de algún tipo de planteamientos modificatorios, o algunos que a través de organismos empresariales, a través de sindicatos, entre otros, pudieran allegarse al Congreso para que modifiquen algún planteamiento. Esencialmente que la autoridad fiscal es la que está proponiendo, no es tanto un tema, ay, perdón, no es tanto un tema donde podamos pensar que más allá de la autoridad es la que está pidiendo cómo mejorar la estructura y capacidad recaudatoria con la que cuentan. Y bueno, dentro del tema de la iniciativa tanto de ley de ingresos como la de egresos, etcétera, viene en alguna especie de miscelánea fiscal. Yo le puse en la publicidad del arranque del programa el tema concreto de reformas fiscales. El asunto es que una reforma habla de un cambio total a la ley como en 2014, donde se hizo muchísimos cambios en la ley de ingresos, a la ley de impuesto sobre la renta, al Código Fiscal de la Federación, entre otros. Y en estos casos que los cambios son más pequeños, pues se les dicen misceláneas. La verdad es que para mi gusto es una reforma, se cambian los artículos, es una reforma. Una miscelánea está más vinculado a una reglamentación que las emite el Servicio de Administración Tributaria, derivado de las modificaciones legales o derivado de la legislación existente vigente y que, bueno, se aplica. Cabe mencionar que en materia de impuestos, el gobierno federal para los 6.295 billones de pesos con los que piensa operar 2021, quiere lograr más o menos el 56% a través de impuestos con 3.533 billones de pesos. De estos impuestos, los relevantes son el impuesto sobre la renta, que consta de 1.9 billones de pesos. El IVA con 978 mil millones de pesos y el IEPS con 510 mil millones de pesos. Los demás ya son más pequeños. Impuestos al comercio exterior. En un país con tantos tratados comerciales, realmente casi no tienes impuestos al comercio exterior, ¿no? Porque usas tratados, reglas octavas en última instancia, etcétera. O sea, toda una derivación en comercio exterior para evitar precisamente este pago de impuestos. Realmente pagas impuestos sobre productos con países con los que no tienes tratado y donde no puedes aplicar ese tipo de reglamentaciones específicas de comercio exterior de la Secretaría de Economía. Y en su caso, bueno, pues muchos serán productos chinos, obviamente, ¿no? Que no tenemos acuerdo propiamente ahí, más allá de Organización Mundial de Comercio para tratamientos específicos que se les brindan para efectos de este tipo de naciones. Accesorios de impuestos, 58 mil millones de pesos, otros impuestos de 1.900 millones de pesos. En fin, ya esa parte son muy pequeños. Los relevantes, como le digo, o sea, constan ISR, IVA, que entre los dos son el 82% de los impuestos, casi 83%, y con el GEPS ya te suba 93, 97% de los impuestos. Suena los helados. No se me atajó en este momento, pero suena el carrito de los helados. Por eso me distraigo. Pero bueno, el 93% de los impuestos que se van a captar van a ser los tres maestros, ¿no? ISR, el principal, el IVA y el GEPS. Entonces, ¿lo logrará? Bueno, lo intentará con la legislación vigente y, en su caso, pues la posición de modificaciones, como le digo, para el gusto de algunos, misceláneas, otra propia noción lógica de una reforma de un artículo específico de las diversas legislaciones en materia de fiscalización por parte de las autoridades que tienen a su disponibilidad y que se derivan del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, y que tendrían que ser armónicas conforme a ese artículo, que, en su caso, pues es lo que normalmente como abogados fiscalistas tratamos de probar ante juicio cuando uno de esos artículos no suena coherente al respecto. Por un lado, plantea que, conforme al artículo 15 de la Ley de Ingresos de la Federación, se propone la reducción de infacciones distintas a multas formales, como relacionadas con la RFC, presentación de declaraciones, solicitudes de avisos y obligación de llevar contabilidad, por no efectuar pagos profesionales, excepto declarar pérdidas en exceso. Estas reducciones podrían ser hasta el 50% si el pago se realiza después de iniciar la facultad de comprobación, pero antes del levantamiento del acta final, y una reducción del 40% si el pago se realiza después del levantamiento del acta final o notificación de oficio de observaciones. Entonces, aquí cabe mencionar, esto ya existía el año pasado, o que esté vigente, y por lo tanto, bueno, pues es continuarlo, ¿no? Artículo 16, Ley de Ingresos de la Federación, estímulos de GEPS por adquisición de diésel para maquinaria por contribuyentes con ingresos hasta 60 millones de pesos, actividades agropecuarias, transporte público o privado, personas de carga o turístico, o sea, apoyo en el diésel, ¿no?, para combustible en transporte, estímulo por uso de carreteras de peaje por transporte público o privado de personas, carga o turístico, estímulos titulares, concesión mineras por ingresos menor a 50 millones de pesos, conforme al 268 de la Ley Federal de Derechos, que conozca las mineras, incrementaron bastante sus derechos e impuestos en la Reforma 2014, y entonces, para pequeñas mineras se les aplican ciertas concesiones. Bueno, pues es un acreditamiento contra ISR del ejercicio, y puede haber exención del pago de derechos de trámite aduanero para importación de gas natural para estas empresas. Retención de ISR sobre intereses pagados por el sector financiero será el .97% que baja respecto al 1.45% que había subido a su vez en 2020. O sea, lo habían aumentado en función de promover inversión, ¿no? Es un artículo promotor de inversión en función de decir, mira, si tú vuelvas tu dinero en el banco y ahí lo dejas, pues lo que te dé ganancia te va a cobrar más, esto en la versión 2020, de ISR, que fue 1.45, o es 1.45 en ese momento, y ahora dicen, bueno, dado el escenario que estamos viviendo, pues vamos bajándole un poquito para que hagas ahorro, ¿no? Ante la contingencia económica que vivimos derivada de la pandemia, hacia .97%. Sanciones por la Comisión Nacional Democrática de Valores con respecto a instituciones financieras cuando incumplen plazos para atender requerimientos de información, documentación, aseguramiento, desbloqueo de cuentas, transferencias o situaciones de fondo, en cuyo caso serían aplicables de una hasta 15.000 UMAS. Ya sabe, la UMA es la unidad de medida actualizable, que es de 88.... Híjole, no me acuerdo, pero por ahí, 88 pesos por UMA. En cuanto a infracciones en materia de prevención y operaciones de recursos de procedencia ilícita, ley antilavado, van las multas de 10 hasta 100.000 UMAS. Ayer estaba viendo unos cursos de cumplimiento de antilavado para instituciones financieras y tienen muchísimos requisitos que cumplir, ¿no? Recuerdo una plática de IMEF, por ahí de 2006, brindada por una de las personas que asesoraba sobre materia antilavado a instituciones financieras que no existían en la ley antilavado para operaciones ordinarias o para agentes económicos ordinarios, no financieros. Y ya hablaba de la excesiva, exuberante posición de lo que implicaba el cumplimiento para las instituciones financieras. Decía esta persona, se llenaban pisos y pisos en la Comisión Nacional Bancaria de Valores de documentación que nadie iba a revisar. Se enteraban los reportes, pero nadie las revisaba, ¿no? Porque era demasiado. Bueno, pues en ese sentido, de alguna manera, el planteamiento aquí es que sigue creciendo la sobreregulación. Ahora es electrónica, ahora puede ser leída por sistemas para verificar cumplimientos en términos de automatización, si es que lo está haciendo la CNBB, pero bueno, pues lo cierto es que la sobreregulación no para, ¿no? Y como planteamiento económico, sin verificar propiamente la necesidad certera de ciertos reportes que tengan que entrar a una institución financiera, lo cierto es que nos hace pensar que cada vez nos sacamos más de la manga más reportes y más reportes y más reportes y trabajamos las operaciones económicas. Claro, puede haber razonamientos lógicos que nos lleven a pensar que es necesario un reporte específico, pero de repente como que nomás porque sí pedimos y pedimos reportes, ¿no? Régimen opcional de tributación en contribuyentes del RIF desde 2021 continúa siendo aplicable el mismo régimen opcional de tributación para ISR, IVA y JEPS, que tenía previsto para 2020 años anteriores. O sea, de alguna manera respalda que siga el RIF, ¿no? Para sobre todo nuevas operaciones. Obviamente, para 2020 ya tendrán seis años cumplidos los RIF originales, ya estarán pagando el 60% de su ISR y ya será cada vez menos viable, ¿no? Estar en ese régimen dependiendo de la actividad económica. Bueno, materia de comisión, perdón, Código Fiscal de la Federación. Hace unos días un buen amigo, Arturo Jiménez, me pedía revisarle, o echarle el ojo, no más que nada, un artículo que iba a emitir que hablaba precisamente de este artículo quinto, último párrafo, en función de lo que es el tema de recaracterización de efectos fiscales y simulación de actos jurídicos, en función de cómo se interpretaba el artículo. Y ahorita, yo cuando vi que venía esta modificación en Código Fiscal, dije, bueno, pues, la autoridad está no tomando en cuenta propiamente el artículo de Arturo, quizá sí, esperemos, pero quizá entendiendo que hay un clamor en el mundo fiscal al respecto, bueno, pues creo que lo empeoraron, ¿no? Dice, con el artículo quinto A, último párrafo, Código Fiscal de la Federación, dice, con exposición de motivos amplia, amplia, perdón, se propone aclarar la redacción y con ello distinguir consecuencias de los supuestos en torno a, uno, la recaracterización de efectos fiscales, y dos, la simulación de actos jurídicos, pues esgrime exposición de motivos a pesar de que la consecuencia de la recaracterización se limita en el ámbito administrativo fiscal, pero no impide que puedan haber procesos penales. En la redacción propuesta a la disposición se pretende darse tiembro jurídico a los contribuyentes, así como no obstaculizar las autoridades en facultades. El tema es este. Este artículo habla de que una autoridad tiene la facultad, una autoridad fiscal tiene la facultad de recaracterizar un efecto fiscal específico, por ejemplo, de un CFDI que se haya emitido. Y esto, el artículo también dice, es un tema administrativo y no necesariamente significa que no pueda ejercerse penalmente algo derivado de ello. Y luego tenemos los artículos del 69B y del propio código que hablan, pues, es el asunto de la simulación de actos jurídicos, cuando se emiten facturas que no tienen de respaldo un verdadero servicio. Y entonces que te publican en la lista del 69B y luego que te cancelan sellos y luego que ya eres EFO o EDO, etcétera. Y entonces, pues, ya conflictúan al tema de que ya te convierten en crimen organizado y vas para la cárcel, ¿no? Básicamente, asuntos penales. Y aquí como que lo vuelven a tratar de separar, pero dicen, o sea, sí, el artículo quinto A es para cosas administrativas, pero también te puedo meter a la cárcel. Entonces, sigue siendo confuso, sigue siendo complicado la perspectiva. Artículo tercero, tercero código fiscal de la Aferración, tercer párrafo, se precisa que el horario de operación que rige el buzón tributario es el de la Ciudad de México. Aquí me parece que es de esas cosas inconstitucionales y podremos validarlo en su momento si a alguien le afecta, pero en este país tenemos cuatro usos horarios, no uno. Y no todo gira alrededor de la Ciudad de México, por más grande que sea, y ahí están las autoridades fiscales. A mí me parece que es un error que se circunscriba a todas las operaciones al respecto de la Ciudad de México, como ocurre en materia bancaria. Y yo creo que son de esos temas que deberíamos estar echándole ojo y decir, a ver, atiéndeme las horas que yo tengo en mi zona donde nos encontramos. Y Juárez tiene una peculiaridad al respecto. Yo tengo que ir a corte, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Y bueno, pues seguimos aquí en Solo Negocios en redes sociales. Y pues bueno, como le digo, el asunto, desde mi punto de vista de este concreto de buzón tributario, es uno conflictivo, ¿no? Porque, por ejemplo, en la Ciudad de México tú tienes hasta las 12 para presentar tus declaraciones, y aquí en México hasta las 11. Aquí en Juárez, perdón. Y te vas a Tijuana hasta las 10. ¿Y por qué si el día tiene 24 horas? ¿No? ¿Por qué tenemos que atarnos a unos horarios centralizados? Este, me están pidiendo que mande a corte, ya mande a corte, pero sí, ya habíamos mandado a corte, ¿eh? Sí, ya estamos en corte. Este, ¿por qué centralizarnos? O sea, ¿por qué todos centralizarnos en México? Y yo entiendo que es una cuesta de meterle cerebro y dinero para crear sistemas que sean capaces para resolver nuestras necesidades, pero desde mi punto de vista debería ejercerse la función. Y miren, ni siquiera lo comparo con Estados Unidos porque no he tenido la oportunidad, aun cuando he tenido cuentas bancarias en Estados Unidos, no he tenido la oportunidad de usarlas con cruces de horarios, pero tengo la clara noción de que ya tienen muy bien deslimitados sus cuatro usos horarios y respetados. Y aquí en México, ¿no? Aquí todo lo que vamos a centralizar ahora de la Ciudad de México y eso me parece ofensivo a la inteligencia y a la igualdad con la que deberían ser tratados todos los mexicanos porque la Constitución los cubre a todos, no importa que estés en Tijuana, en el extremo, o en Cancún, en el otro extremo. Creo yo que tendríamos que tener propiamente un sistema de horarios de un sistema de tributario de acuerdo a cada ciudad. Y lo mismo en materia bancaria, o sea, lo mismo, usted trata de hacer una operación a las cuatro y media de la tarde, cuatro de la tarde en un banco y dice, no, es que ya son las cinco de México y ya se acabaron. Espérate, aquí son las cuatro, ¿por qué no puedo hacerla después de las cuatro? Y es más, en la banca, ¿por qué no la puedo hacer 24 horas al día? O sea, cuando se empezó a hablar de ese tema, hace dos o tres años, se dio el hackeo de los Space y, bueno, se puso en pánico el Banco de México y lo bloqueó. Pero, pues, es metal de seguridad. ¿Por qué trabar la viabilidad del ejercicio de la actividad económica por algunos antisociales que ejercen actos irregulares, ¿no? A mí me parece fuera de lugar. Y son las principales críticas más filosóficas que le he hecho a múltiples gobiernos en función de cómo estrangula la actividad económica porque, por algún lado, alguno lo goleó con alguna defraudación, con alguna mala deducción, con alguna corrupción, ¿no? En fin, vamos a regresar ya en segundos y el asunto pues va a ser seguir comentándole estas modificaciones de ley que plantea el gobierno otros 15 minutos y luego, yo creo que nos van a ir a las 45 y luego le va a presentar un documento que acaba de emitirse el día de hoy por parte de la autoridad fiscal, perdón, del gobierno federal. Bueno, regresamos al aire en el 1300 de amplitud modulada y estamos comentándoles sobre las modificaciones propuestas por el Servicio de Administración Tributaria a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante el Congreso para los efectos de modificar y mejorar su capacidad fiscalizadora. En las generaciones a plazo con pago diferido o en parcialidades, artículo 14, para aclarar la totalidad de situaciones en las que se pueden realizar en las generaciones a plazo con pago diferido o en parcialidades, se propone incluir el supuesto de cuando se emita un comprobante fiscal simplificado en términos de 29A, fracción 4, segundo párrafo del Código Oficial de la Federación. Tratan de hacer explicaciones más claras, a veces no les salen tan bien, pero bueno. Decisión de Sociedades 14B, en consideración de que las autoridades fiscales han detectado procesos de decisión de sociedades, la creación de conceptos o partidas de índole aritmético para equilibrar la ecuación contable, se propone prever en dichos casos se dé el tratamiento de enajenación a pesar de lo establecido en la fracción 2 del artículo 14B Código Fiscal de la Federación. Este tema, a lo mejor si me lo trató hace unos días, pero trata de perseguir una mecánica en la que se estandarice cómo llevar a cabo estos temas y no dejar nada más a libre albedrío contable. Y es que aquí es donde entra el tema de la discusión qué es más la materia contable o la materia fiscal. Y contable me refiero a la contable financiera. La contable financiera basada en las normas de información financiera que tienen como base los acuerdos globales a reserva de Estados Unidos que ya saben que todo lo miden diferente. Pero el meollo del asunto radica en que desde mi punto de vista el SAT siempre ha querido sobreponerse a las NIFs, sobreponerse a la materia contable. Y a mí me parece un error que se le permita a ello. O sea, quizá ellos se facilitan su trabajo en ese proceso, pero si esto, y no lo conozco a fondo, no persigue normas NIF para el tratamiento de una decisión de sociedad, pues entonces a mí me parece que crean normas exuberantes que pueden ser derrocadas constitucionalmente porque al final del día la materia financiera es mucho más grande y de mayor jerarquía que la fiscal. Actualización del marco normativo de mercados reconocidos 16C fracción 1 Código Fiscal propone de acuerdo a la conceptualización de mercados reconocidos dando paso a que se entienda como tal cualquier sociedad anónima que obtenga concesión por Hacienda para actuar como bolsa de valores. Temas de bolsa Verificación de datos de identidad y 7F segundo párrafo en relación a la firma electrónica avanzada como medio de autenticación o firmado de documentos digitales y argumentando la finalidad de fortalecer la facultad de verificar la identidad de usuarios y su vinculación con la aceptada firma se propone incorporar el servicio de identidad de usuarios en la misma exposición de motivos el ejecutivo señala que el SAT cuenta con millones de registros de huellas dactilares iris y rostros que permite una comparación automatizada con huellas recabadas por hoteles públicos o privados que cuenten con la infraestructura tecnológica necesaria este será un paso de aplicación de automatización de múltiples servicios incluso pensando en ir disminuyendo carga burocrática en múltiples sectores registro civil público la propiedad este contratos civiles mercantiles garantías cosas hacer un paso nada más no quiere decir que ya con esto se resuelva la problemática o se acelere las pruebas pero es un buen paso que también por otro lado te dicen híjole este quema tener acceso a mi información y datos personales y robo de identidad y cosas de ese tipo pero bueno es un paso para allá para la parte buena en principio cancelación y registro temporales de certificados de sellos digitales se amplía de 3 a 10 días el paso para el cual la autoridad pueda dar a conocer la resolución sobre el procedimiento para subsanar irregularidades con los cuales detecta sobre sellos digitales que hayan sido cancelados y el contribuyente pueda tramitar un CSD nuevo o sea da movilidad de plazos considerando que en el desahogo del procedimiento de restricción temporal de uso de CSD el contribuyente queda en aptitud de seguir aplicando esas malas prácticas e incluso desaparecer la falta de desvirtuación de los siguientes dos supuestos para la restricción temporal en mención pasan a ser supuestos para dejar los CSD sin efectos transmisión indebida de pérdidas fiscales o en existencia de operaciones amparadas con informantes fiscales emitidos sigue estos son artículos que siguen dándole mayores facultades de mayor fiscalización a los a las autoridades que probablemente se dan en función a este experiencias sobre defraudaciones que le ejercen ¿no? pero el asunto es que de nuevo te vas por los menos a presionar a los más y por ejemplo veía hace ratito números de contribuyentes tenemos 82 millones de contribuyentes en el país y más o menos 19 bueno son 46 millones de asalariados pero este digo con todas las desgloses podrías hablar de unos agentes económicos más o menos en 6 millones y esos agentes económicos 6 millones presionados porque algunos ejercen actos antisociales que se convierten en defraudación fiscal entre otros entonces ahí es donde la pregunta vale es decir ¿por qué por los menos pagan los más? ¿por qué no haces algo en contra de esos los menos? y punto artículo 17 H.B. misma tesitura segundo párrafo se permite el plazo no mayor a 40 días el derecho para presentar una solicitud de aclaración respecto a la restricción temporal de uso de servicio de certificado de sello digital también te acota el plazo como contribuyente para solicitar aclaraciones su octavo párrafo mismo artículo transcurrido el plazo sin que el contribuyente haya presentado solicitud de aclaración las autoridades procederán a dejar sin efecto los sellos ya no podrá ejercer ese sello digital con ese contribuyente tendrá que ejercer nuevas solicitudes y obviamente aclarar y demás pero ya en un trámite mucho más complejo mensajes por la autoridad fiscal 17K propone que la autoridad fiscal pueda enviar mensajes de interés a los contribuyentes a través de buzón tributario y que las personas físicas o malas tengan asignado un buzón tributario lo consulten dentro de los tres días siguientes a que le hicieron un aviso de autoridad fiscal mediante cualquier de los medios de contacto registrados por el contribuyente esto como que ya estaba no sé yo creo que clarifica puntos porque así es el funcionamiento te mandan un mensaje o una notificación y te llega un correo electrónico o algún mensaje al celular etcétera si tú lo revisas en tres días se da por hecho de que ya fue notificado devoluciones 22 22B y 22D fracción cuarta se adiciona el párrafo del artículo 22 efectos de considerar la falta de localización de contribuyente o bien domicilio manifestado en tener fece como una causal para tener por no presentada una solicitud de devolución de lo anterior se actualizan las referencias del 22B y 22D se establece que en los supuestos en que se tenga por no presentada la solicitud de devolución esta no se considerará como una gestión de cobro que interrumpe el plazo de prescripción para la obligación de la autoridad de devolver los saldos a favor se modifica en la fracción 4 del 22D a fin de que la autoridad fiscal determine si ante la presencia de varias solicitudes de devolución de un mismo contribuyente por un mismo tipo de contribución realiza un solo ejercicio de facultades por el total de las solicitudes o un ejercicio de facultades por cada uno de ellos de nuevo sesgar a favor de la autoridad posiciones uno la no localización mira a mí me tocó ser ministro ejecutor por parte del SAT y pues no sé no había 1997 96 no había tanta tecnología como para que revisaran esa función y sin embargo pues uno hacía su trabajo porque si tenías una escala de pago en función a la cantidad de notificaciones o embargos que ejercieras entonces estar jugándole a que no no localizaras gente pues no no resultaba negocio la verdad pero el medollo del asunto es que Ciudad Juárez como ejemplo pero el país en general seguramente está igual es un desastre en materia de nomenclatura mira nada más hace dos días discutía con un funcionario de una empresa que atiendo sobre los rollos de papel de los de los voucheras de las máquinas con las que se cobra tarjeta sucede que el banco no quería rendirlas porque el domicilio que le teníamos declarado era diferente al que ellos tenían para nosotros en función fundamentalmente del nombre de la calle sí porque en una de esas calles le llaman de dos formas aunque formalmente la tenemos nosotros bien según la nomenclatura municipal y la nomenclatura de Correos México con código postal pero el banco tiene la que se le pega la gana alguna que dicen ellos se le registró ahí y pues bueno es un desastre la administración de ese tipo de asuntos tenemos que ir a hacer una clarificación al banco o los bancos están cerrados o te tardan horas en atenderte sus funcionarios pues no están propiamente en el mejor de las actitudes para ejercer esa atención en muchos casos otros sí son excelentes pero el medio del asunto es que el asunto de domicilios es un lío y para una autoridad ir a por ejemplo un domicilio X calle Juan Pérez 1230 y llegar no hay número en la calle Juan Pérez o ni siquiera puedes ubicar la calle Juan Pérez porque en esta ciudad por ejemplo Ramón Corona creo que hay como tres calles Ramón Corona como cinco calles Vicente Guerrero etcétera Ramón Rayón hay otra cantidad de N de calles es absurdo es absurdo la incapacidad de las autoridades municipales de nominar las calles y dos de obligar a los residentes a poner el maldito número de la casa afuera y de ubicar adecuadamente en coordinación con la Correos México el código postal la colonia y la bla 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 entonces la autoridad fiscal llega y en aquel entonces comprábamos unos mapitas ahí de copias que se producían aquí en Ciudad Juárez en una libretita y pues en base a eso nos buscábamos los domicilios pero seguramente podría tener errores era el ejercicio de una empresa privada que hacía ese mapa me acuerdo que me tocaba notificar hacia el valle y pues todos eran domicilio conocido entonces tenía que buscar al presidente Giral y voy a buscar a fulano y tal pues allá está en esa casa ya está en esa casa ninguna tenía domicilio hoy en día son zonas residenciales con calles y números y demás pero ciertamente es conflictivo entonces el riesgo que existe de que haya un no localizado crece conforme la complejidad de la de la domiciliación o de la nomenclatura de la zona y el SAT no toma en cuenta eso uno podría declarar su ubicado ubicación con latitud este norte o este o ese tipo de criterios y con ello pues decirles aquí estoy ¿no? o tener que poner un letrerota afuera aquí está el negocio pero también en materia de seguridad pública eso es un tema riesgoso sobre todo para ciertas operaciones entonces es un tema complejo y excluye el tema fiscal propio electrónico hacia donde lleva el buzón tributario oye yo puedo tener un domicilio siendo una operación económica tecnológica una página de internet y tengo mi domicilio fiscal porque la ley me lo dice que lo tengo que tener pero no estoy ahí y no tengo por qué estar ahí y por qué si tengo el derecho de que me devuelvas un impuesto no me lo vas a regresar porque alguien vino y erráticamente no me encontró por las horas o no encontró el domicilio porque no se le pegó la gana o lo que sea o sea se sujeta demasiada subjetividad de un funcionario público que además no tiene una jerarquía como la de un administrador local de recaudación se le conceden facultades pero el tema es complicado ¿no? este y pone en riesgo flujos económicos como son las devoluciones de impuestos y luego por otro lado le plantea a la autoridad bueno pues si me pides voy a ampliar mis facultades de revisión y dices híjole pues o sea casi que es una amenaza a que no me pidas recursos de devolución de impuestos y más en una ciudad con tantos exportadores la jugada no no es nada atractiva voy a corte no se vea siguen solo negocios unos segundos y ya estamos en redes sociales de nueva cuenta bueno en un seguimiento ¿no? entonces si el tema de devoluciones cada vez más complicado digo de nuevo yo entiendo al SAT en muchas ocasiones opera sobre la base de información a medias ¿no? y en información a medias pues muchas veces no puede fiscalizar adecuadamente pero el problema es esta predisposición y no es de este SAT con este gobierno sino es algo recurrente de decir no poco el paquete cancela obstruye anula y ya que se peleen ¿no? y muchas de estas modificaciones luego terminan siendo inconstitucionales y llegas a estampar o en los propios legislación perdón litigios administrativos y y se ganan ¿no? pero al final del día el agente económico contribuyente le termina costando un recurso que no debe haberle costado si la autoridad hubiera hecho una regulación más adecuada para sus propósitos fiscalizadores sin dañar los derechos del contribuyente ¿no? en fin el tema el tema es complejo y sensible pero ciertamente ahí está y hay que considerarlo para efectos hasta presupuestarios de las empresas es oye voy a estar teniendo trabas mejor voy preparando un juicio o voy preparando toda la mecánica para que no tenga obstrucciones con esos temas como no localizado poner un timbresote poner este un letrerote que diga aquí es no te pierdas incluso en las secciones estas declaraciones de las altas fiscales o de domicilios ponerles la ubicación GPS o sea cosas de ese tipo que digan bueno pues no tienes como decir que no no me localizas ¿no? y sobre todo más cuando estés hacia zonas donde sepas que hay calles duplicadas en nombre que hay tema cuando son norte sur por ejemplo con la 16 de septiembre aquí en Ciudad Juárez que hay mismas calles que tienen misma numeración pero una es al norte y otra es al sur y en fin todo ese tipo de criterios que yo creo que se podrían corregir si el municipio hiciera su función adecuada en nomenclatura pero pues no lo va a hacer entonces bueno estamos regresando al aire en 1300 amplitud modulada y seguimos con las modificaciones fiscales propuestas por la autoridad ejecutiva a el legislativo cuando el 8 de septiembre enteró su propuesta de reforma financiera pública 2021 obviamente me saqué ese nombre de la mano de la manga porque recordemos que le llaman el paquete económico pero ya dijimos aquí no le vamos a llevar el paquete económico porque el paquete económico suena como si fuera el paquete de la economía nacional y el gobierno solo es el 20% de la economía nacional el resto somos los sectores privados entonces ellos no dictan la economía nacional entonces el paquete de reformas financieras públicas 2021 responsabilidad solidaria ante decisión de sociedades artículo 26 fracción 12 se modifica el supuesto de responsabilidad solidaria para establecer que el límite de responsabilidad establecido no será aplicable cuando como consecuencia de la transmisión de activos pasivos y capital surgen conceptos cuyo importe no se encontraba registrado o reconocido por la ascendente o la ascendida o escindidas clarificaciones que a mí me parecen posibles otra fracción 9 se establece un nuevo supuesto de responsabilidad solidaria cuando las empresas residentes en México o residentes en el extranjero que tengan el servicio permanente en México y que realizan operaciones con partes relacionadas por residentes en el extranjero y que en virtud de dichas operaciones en términos de disposiciones fiscales se pueda considerar que los residentes en el extranjero tienen establecimiento permanente en México esta responsabilidad no excederá de las contribuyentes que con relación a dichas operaciones hubiera causado al residente en el extranjero como establecimiento permanente en México limitaciones también esto positivo para clarificar puntos seguramente algunos juicios perdidos y ya clarificar la ley inscripción RFC artículo 27 fracción B numeral I o numeral I se precisa señalar como obligación al inscribirse en el RFC el proporcionar información relacionada con la identidad domicilio y en general sobre situación fiscal así como registrar y mantener actualizado una sola dirección de correo electrónico y un número telefónico de contribuyente o bien medios de contacto que determina la autoridad fiscal a través de carácter reglas de carácter general esto está importante interesante mire este suena una imposición donde dicen ten un correo electrónico específico para estos efectos dame bien tu domicilio ve y haz lo que tengas que hacer para saber cuál es tu nomenclatura adecuada identifícate claramente todavía tenemos gente que por situaciones de la ira recuerdo haber atendido a un cliente que creo que su mamá lo tuvo a una edad muy 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 joven y entonces los papás de la mamá los abuelos del muchacho lo registraron como si hubiera sido hijo de estos abuelos pasaron los años los señores abuelos fallecen este muchacho sigue ahí en su localidad donde vivía en una zona rural y un día la mamá que además ya se había ido años atrás a Estados Unidos le habla y dice oye te quiero ayudar te puedo arreglar la nacionalidad en Estados Unidos pero pues tenemos que cambiar tus apellidos y hacerte reconocido como que eres mi hijo para efectos de que sea directo y fue un lío ¿no? es un juicio que se tiene que hacer y pues bueno trámites este este tipo de casos todavía existen mucho en México sobre todo la gente mayor claridad de la identidad gente que por ejemplo cuando fue registrado vamos a decir María Cristina este le ponen M.A. Cristina en el acta de nacimiento y todos entendemos que querían decirle María Cristina pero ciertamente jurídicamente se llama M.A. Cristina y este tipo de aspectos son bien complejos para la hora de que luego a la gente le resultan dobles identidades dobles números de seguro social dobles RFCs entonces va a ser un poco más acotada la posición de la autoridad para estos efectos y a mí me parece bien por los efectos de la conciencia de que ya no es optativo el correo electrónico digo usted piensa la primera vez que yo tuve conocimiento y acceso a un correo electrónico fue en 1994 cuando entro a la universidad y en ese momento entro a este nuevo mundo de la tecnología y el internet la mayoría de la gente mayor digo yo en ese entonces de 18 años escuchaba las cosas del internet y si reconocía de que estábamos hablando pensaba que eran como videojuegos básicamente como el Atari como el Nintendo como ese tipo de cosas y no le ponían seriedad al asunto hoy en día quien no tiene un correo electrónico quien no tiene accesibilidad electrónica a información se considera básicamente al alfabeto por los efectos por ejemplo en este caso fiscales bancarios vinculación con autoridades para determinados asuntos poco a poco aunque se resistan las autoridades gobierno electrónico etcétera etcétera entonces quizá alguien que nos escuche y diga un joven que no tengas correo electrónico pues es irracional pero hay gente que no ni siquiera reconoce lo que es su correo electrónico entonces es importante que empezamos a promover y que las autoridades empiecen a enfatizarlo ahora si lo impones por ley vas a toparte con pared en el registro fiscal cuando lleve la persona por ejemplo muy muy este en sus nociones de tecnología muy arcaicos y lleve a oye me dijeron que me dé de alta aquí en el SAT correo electrónico no sé qué es eso y no vas a poder dar de alta sería violatoria la constitución porque todos los mexicanos tenemos que pagar impuestos conforme al 31 fracción cuarta de la constitución no importa que tengas correo electrónico entonces aguas con esos artículos más bien tienen que ser promociones incentivadoras que llenen a la gente a que lo entienda y lo use avisos al RFC por modificación e incorporación de personas que formen parte de la estructura orgánica de personas morales el tema este que se dio para el 30 de junio todos los que seamos parte de una sociedad sea asociación civil sociedad civil etcétera incluso con interpretación de algunos abogados que dicen que no necesariamente le aplicar a asociaciones civiles es importante señalar soy parte mi nombre es tal mi RF es tal soy socio de tal sociedad se tiene que notificar y es importante estar haciéndolo suspensión o disminución de actividades ante el SAT el SAT puede establecer o disminuir obligaciones de contribuyentes que tengan registrados ante el RFC cuando determine que no han realizado actividades en esos últimos tres ejercicios previos eso está interesante porque había pasado ver contribuyentes es que tienen por ejemplo salarios como retención de salarios porque tenían empleados probablemente ya no tienen empleados operan y pasan meses quizás hasta años y siguen teniendo esa obligación y solito el sistema a la hora de hacer las declaraciones pues la haces en ceros pero la verdad es que para qué sigue viva entonces el SAT puede programar el sistema para decir oye pues tienes nada más que tres meses porque tres ejercicios previos se refiere a tres años tres años quizás sea suficiente tiempo para hacer una estimación y decir está bien en tres años no tuviste empleados pues ya te la doy de baja quizás está en un año o dos digo al final del año puedes hacer retroactivo hasta un mes entonces el momento que des de alta revisar tus obligaciones fiscales etc cancelación del RFC pues tratados de cancelación del RFC por liquidación total de activo es decir operaciones o fusión de sociedades hay requisitos como no estar en ejercicio de facultades de comprobación no estar publicado en 69, 69 o 69 BIS del código o que el ingreso declarado así como el impuesto retenido por el contribuyente en provisionales retenciones definitivas o declaraciones anuales concuerden con los conformantes fiscales por internet yo creo que bastante coherentes argumentos CFDI se pretende incorporar CF al código la obligación de expedir CFDI en el caso de que se realicen pagos parciales de expedidos que liquiden saldos de CFDI cuando se exporten mercancías que no son objeto de iragenación o cuya iragenación sea el título gratuito mire la regla general a reserva de excepciones que podemos encontrar en la ley deberá ser que cualquier ingreso que recibas se emita CFDI o de nuevo si hay excepción de ley se declare esa excepción platicaba con un amigo hace unos días me hablaba sobre la posibilidad de comprar una casa pero quizá la compraba por medio de su esposa están casados por bien separados y en el escenario me decía bueno pues yo no me voy a dar el dinero para que se se pague la casa pero va a salir el nombre de ella porque tiene el crédito con Infonavit y se va a mezclar y demás con el banco y le decía sí pero en tu declaración en la declaración anual de ella hay que declarar que tú le das el dinero y hay que meter los datos de tu CUR para los efectos de comprobar por medio del registro civil que están casados por el civil y que por lo tanto los ingresos entre consortes pues no no graban pero si no lo haces el SAT puede decir oye la señora fulana de tal tiene ingresos fiscalizados o grabados por 10 mil pesos mensuales pero tiene ingresos por 30 mil como es eso es decir que pasa fiscal y empiezan los procesos de sanciones entonces lo mejor es decirle no espérate o sea parte de los 10 mil recibe los 20 que le da el esposo en este caso concreto del caso con el que platicaba y entonces en esa lógica pues la perspectiva es estar claros en que una de dos o se tiene que metirse CFDI o se tiene que declarar el flujo de ingreso y en este caso se está proponiendo una emisión de CFDI para pagos en parcialidades para exportaciones de mercancía no objeto de enajenación o cuya enajenación sea título gratuito que ocurre en ciertas acciones otros requisitos para comprobantes de CFDI cooperaciones celebradas con público general son aquellas que no cuentan con RFC del receptor y se establece la posibilidad de otorgar facilidades en las mismas usar catálogos del CFDI cuando con respecto a medida y clase de bienes para cumplir el requisito de asentar unidad de medida y clase de bienes obligación de metirse CFDI de pagos cuando se trate de pagos de feridos o parcialidades y cuando los comprobantes que amparan retenciones deberán contener requisitos que también se hacen en la resolución miscelánea cuando son retenciones como los de salarios asimilables honorarios recicladores transportistas entre otros plazo para conservar documentación de la contraria este es interesante por un lado es una noción de 5 años para los efectos de cierta posición de prescripción 10 años para otro pero quiere ampliarse el plazo la utilizar los procedimientos de resolución de controversias contenidos en los tratados para evitar la doble tributación se establece nueva documentación que se dará acompañar en las actas de aumento o disminución de capital fusión o asesión de sociedades y papeles de trabajo cu fino cuentas fiscales entonces quiere aumentar los plazos de documentación yo creo que para una empresa el plazo debe ser indeterminado nunca puedes desaparecer tu información para la mejor toma de decisiones en materia de un gobierno corporativo para los efectos fiscales podrá haber implicaciones 2 digitalizarla 3 automatizarla 4 tener la electrónica yo creo sería el ideal y bueno pues lo que piden las autoridades impresas pues hay que lo tengas pero en términos reales ya la contabilidad es electrónica entonces no debería tener problema con tener todo electrónico información de cuentas financieras se propone ampliar el plazo de presentación de reportes de cuentas que deben efectuar las instituciones financieras del 30 junio al 31 de agosto para darles más tiempo cada vez más gente tiene más cuentas bancarias y se hacen volar los bancos digo hay unos bancos muy grandotes que no son capaces de atender a un cliente ni por equivocación entonces se tienen que ampliar los plazos está bien actividades de auxilio y capacitación 33 se amplía facultades de autoridades para proporcionar asistencia gratuita a la ciudadanía integrar material impreso o digital dejando ser limitativos los folletos ejercer acciones para afrontar civismo fiscal y cultura contributiva les digo por aquí mejor lo del correo electrónico realizar invitaciones a los contribuyentes para orientarlos en cuanto a corrección de situación fiscal trabajar más en invitaciones más que en actividades sancionadoras dar a conocer periódicamente parámetros de referencia respecto a utilidad conceptos deducibles o tasa efectiva de impuestos a contribuyentes por sectores económicos información económica esta sería interesante porque también da soporte a otro tipo de actividades financieras de análisis como puede ser medir el tamaño de una empresa el valor de tendencia de empresas el valor de utilidades de empresas comparar y poder hacer una mejor proyección de valor de empresas en México promover cumplimiento de presentación de declaraciones o correcciones fiscales por medio de declaraciones prellenadas comunicación de cumplimiento información de consistencias detectadas etcétera una declaración mensual prellenada sería genial para una gran cantidad por ejemplo RIFS este incluso personas físicas de actividad empresarial de pequeñas escalas en función de que básicamente te dicen mira si es cierto que ganaste 10 y gastaste 7 y te ganaste 3 sobre 3 tu impuesto de la renta es vamos a decir 1 y ya tú digas no espérate pero yo también hice estos gastos y comprobarlo ¿no? y ya no tener que preocuparte por la mega contabilidad completa sino por subsanar lo que la autoridad no alcanza a ver por el manejo de ciertos CFDIs o de errores de CFDIs que se pueden declarar porque son por forma y en fondo tengan otras nociones a mí me parece interesante esa posición este artículo 33 realmente es una posición promotora que eventualmente tendrá que algunos de esos artículos o numerar ese artículo insertarse en artículos de imposición por encima de las fiscalizaciones del SAT medidas de premio artículo 40 se propone incluir como sujetos de aseguramiento de bienes y negociaciones contiene la fracción 3 de ese artículo a los terceros relacionados con las contribuyentes o responsables solidarios cuando impidan de cualquier forma o por cualquier medio el inicio de desarrollo de facultades de autoridades fiscales el aseguramiento precautorio de bienes o negociación de los terceros relacionados con el contribuyente o responsables o diarios se practicará hasta por la tercera parte del monto de operaciones o sea si yo aquí en mi domicilio también tengo otra empresa y ellos asumen que estoy impidiendo que ejerzan sus facultades también me van a embarrar a mí a mí me parece completamente fuera de lugar pero pues bueno habrá que evaluar los alcances pero yo creo que es defendible en cortes sin problemas voy a corte no se vayan siguen solo negocios 1300 AM quedan un chorro de temas todavía ni paso código fiscal voy a señalar para el miércoles que tomemos no quiere ponerse a cuántas son tiene permisos este voy a a seguir con el tema ¿no? yo creo que para el el lunes y este para el miércoles perdón y la idea va a ser pues este continuar con reformas porque está bien interesante esto unido por el progreso de México y el bienestar de todos es un acuerdo no se acuerda que a mediados del 2019 el gobierno federal con el presidente se junta con el grupo de empresarios Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y plantean una serie de inversiones comprometidas pero ya se les olvidó a todos ¿no? llegó la pandemia pues peor pero entonces ahorita se hizo esta presentación unidos por el progreso de México y el bienestar de todos y vienen temas interesantes habría que evaluar las implicaciones para nosotros en Juárez para México en general pero yo creo que es un paso para acelerar el proceso de falta de inversión que tenemos tan grave en México este ay cambié cámara pero no está mal cámara ya no vamos a tardar casi nada en entrar al aire y bueno también les he preparado el Border Business Parómetro pero ese también lo voy a tener que mandar para el miércoles cuánta información siempre ¿no? yo creo que ya no debemos de tardar para volver y ahorita en la tarde en redes sociales vamos a tener un evento con el IMEF Universidad de Tec Regional lo voy a reenviar si puedo ahí en redes de de solo negocios para el propósito de promoverlo ¿no? y vamos a platicar de la importancia del sector privado en la economía mexicana va a ser más de una charla que una presentación propiamente pero ahí estamos regresando al aire 1300 amplitud modular regresamos y le decía aquí en el corte voy a interrumpir el planteamiento de reformas fiscales para platicar de este documento que de hecho en este momento lo voy a compartir en pantalla para quien está en redes con el propósito de conocer la postura del gobierno federal respecto a este asunto a mí me parece bastante interesante positivo y dable para analizarse el asunto se llama bueno la presentación ya sabe los nombres de la política todos son cosas acá magnánimas unidos por el progreso de México y el bienestar de todos bueno ándale pues acciones y proyectos para apuntar la reactivación económica 5 octubre de 2020 usted recordará una reunión del presidente López Obrador con este el consejo mexicano de hombres de negocios allá a mediados del 2019 donde se compromete este consejo a hacer una inversión fuerte en México en diferentes rubros bueno pues como que después se los olvidó y llegó la pandemia y ya fue un desastre entonces esto es el retomar ese posicionamiento entonces acuerdo que se hace con Hacienda para reactivación económica dice pues bueno dentro de las circunstancias este acuerdo entre el gobierno federal del consejo de colegio empresarial se anuncian proyectos de infraestructura financiados con capital privado primer punto interesante tres parámetros centrales esto es algo que está haciendo mucho el gobierno federal actual no me parece nada mal quizá los satélites lo hacían pero yo no lo había visto tan apuntalado que es poner vamos a poner ciertos pilares con los cuales lancemos el proyecto claros uno erradicar la corrupción perfecto digo es el lema con el que llegó el presidente de la república a la presidencia estabilidad macroeconómica todo lo deseamos a veces al presidente parece que no le importa pero pues aquí lo está señalando Hacienda así que bien y mecanismos transparentes y sustentabilidad que continúe a resolver obstáculos que enfrentan proyectos uno transparencia en función de que va a ser dinero privado todavía puede ser peor el asunto de transparencia entonces que sea transparente y dos sustentabilidad vamos a evitar que sean construidas estas infraestructuras o que sean destinadas para cosas que no sean sustentables bien tres parámetros que a mí me parecen sumamente positivos que se tomen en cuenta para ejercer obra pública el acuerdo plantea que la inversión que se va a financiar para estos proyectos de infraestructura pública tenga al menos aportación privada del 50% del costo total hoy en día también veía una nota periodística en el economista que hablaba de que las APP las famosas asociaciones público-privadas que es uno de los mejores mecanismos para este tipo de inversiones se veían bien no me puedo acordar en qué sector económico porque lo señalaba un funcionario no me consideraba secretario de comunicaciones de transportes o algo así pero los veían bien siempre y cuando fueran transparentes y demás aquí está el tema me parece algo positivo al menos 50% del costo total va a ser financiado obviamente la APP provoca concesiones o ciertos beneficios para la empresa que le financie pero pues adelante y obviamente hay que aprovechar el T-MEC con COVID pues hay que aprovechar la estrategia con cadenas productivas con América del Norte mejor programas de desarrollo de proveedores nacionales este es un tema olvidadísimo que todos en Juárez quieren esto urgentemente todos los operadores proveedores de maquila programas de desarrollo de nacionales proveedores alianzas estratégicas atracción dirigida de inversión mejoras en el cruce fronterizo este es un tema para nuestra infraestructura fronteriza y facilitación la participación de empleadas de todos tamaños y atención atracción yo aquí le criticaría cerraron el ProMéxico que pues bueno a mi gusto funcionaba pero bueno se puede hacer esfuerzos regionales adicionalmente la baja participación de exportaciones de México en la costa este de Estados Unidos representa una oportunidad significativa de crecimiento en especial para el sur sureste de nuestro país con el apoyo de nuevos medios de comunicación terrestre y marítimo la integración para la parte vamos a pensar sur sureste de México hacia la costa este de Estados Unidos esto aduce uno que somos más el norte los que participamos en las exportaciones a Estados Unidos y dos con énfasis marcado para subsanar necesidades en el oeste de Estados Unidos aquí sería vamos viendo también las otras áreas de oportunidad promoción de turismo mantenimiento de carreteras trenes de pasajeros rehabilitación y construcción de aeropuertos mejora cada vez más de la seguridad pública inversión de infraestructura se quiere trabajar en conjunto para lograr un objetivo de inversión de al menos 25% de PIB basado en ventajas competitivas del país activando proyectos adicionales a los que ya están en marcha sectores comunicaciones transportes energía turismo agua potable saneamiento y medio ambiente tener energía clavadísimo y lo han hecho garras con sus posicionamientos de energía pero bueno 39 proyectos de sectores de comunicaciones transporte energía agua y medio ambiente por 297 mil millones de pesos comunicaciones transportes 158 mil bueno en el primer anuncio ya hay 38 mil entonces sería para total de 196 mil millones energía 98 mil millones y agua y medio ambiente 2 mil 100 millones yo creo que nada más de energía podrías aumentarlo de manera exuberante si dejaran fluir la reforma energética 2013 pero proyectos de ejecución en Estado de México no espérame déjeme le ubico estas son carreteras arrancadas en 2019 en Estado de México Nuevo León este Tehuantepec Lagos de Moreno Guadalajara Tepic Nuevo León Tamaulipas Aguascalientes está distribuido ¿no? estas siete estas son proyectos en ejecución ya estas que siguen son 32 proyectos con 259 mil millones de pesos por ejecutarse y échale ojo tenemos a Luis Potosí Tuzla Gutiérrez a Luis Potosí Tepic Fresnillo este es un aeropuerto carreteras Aifa no sé no me acuerdo si había visto ese nombre pero no me acuerdo cruceros de Cozumel Compostela Las Varas Naucalpan San Luis Potosí y aquí está el 11 desdoblamiento Coconal que es el promotor que no me acuerdo que es Coconal pero son comités que están operando aquí a nivel binacional y es construcción de libramiento carretero de Ciudad Juárez 3.358 millones de pesos Secretaría de Comunicaciones y Transportes subsector carreteras arranque de obra febrero de 2021 tengo la noción que es esta carretera que se quiere construir entre Samalayuca despuésito de los Medanos hacia el hacia la derecha hacia el este al nuevo puente de Tornillo y Guadalupe en el municipio de Guadalupe ¿Cuál es el beneficio para Juárez? Creo que es indirecto Juárez es por donde pasan todos los camiones para llegar a Estados Unidos Platicaba con Roberto Tinajero de la ciudad del Paso en sus estadísticas plantean que han recibido información de que más o menos el 90 o 95% que cruza de camiones que cruzan por Juárez de repente vienen de Juárez de las propias maquiladoras y empresas que exportamos aquí entonces el 5 a 10% que cruzan entre 40 y 80 mil camiones al año si vienen de fuera o sea del sur del país ¿no? y entonces en esa tesitura esos son los camiones que se irían por tornillo en principio o se desvían algunos por Santa Teresa según mis números estos 40 y 80 mil son exclusivos de los que cruzan por el paso o sea Puente de las Américas o Isleta de Zaragoza no por Santa Teresa entonces como que ellos están excluidos y luego se irían por tornillo esos camiones entonces en ese sentido sería una afectación menor a las calles de Juárez de esos 80 mil camiones los otros 720 mil camiones que cruzan son este pues locales ¿no? o sea en todo caso aquí el tema es hacer la desviación de esos camiones para que no anden por medio de la ciudad con parques industriales por medio de la ciudad que precisamente era lo que se quería con el asunto de las avenidas las torres y los puentes que mal llamados han llamado enanos porque no se quiere que sean utilizados por esas avenidas transversales por esos camiones ¿no? o sea que den vuelta por el periférico que hagan el gasto de no afectar la ciudad tanto porque pues ya pues sí tenemos las calles de los baches y encima con tanto camión pues más pero al menos aquí sería un aliciente de al menos 80 mil te los quitas de golpe en el mejor de los casos ¿no? en el peor de los casos 40 mil está bien no lo vemos mal es una buena obra que además ya tiene un gasto ejercido esa obra arrancó en 2003 con documentación y planeación del gobierno de Texas luego México se suma y se empieza a planear en 2010 obtener un permiso presidencial en Estados Unidos para una cosa de estas tarda 5 años lo obtuvieron en 3 y luego pasaron como 8 para que empezara la construcción y ya la terminaron y terminaron el puente y de repente no se puede usar el puente Méndigo porque pues no hay libramiento entonces se necesita ahora no tengo certeza absoluta de que estas palabras que se refieren aquí Coconal que es el promotor y el proyecto con su nombre sea este adecuado pero no se me ocurre otro libramiento que vaya a ocuparse en Juárez a reserva que le quieras un segundo piso al Boulevard independencia entonces no creo pero bueno ahí hay una obra para Juárez bien los demás no veo nada para nuestra ciudad y yo no sé si hayamos levantado suficiente la mano o si nomás estén proyectos de urgencia pero incluso para Chihuahua en lo general poco ¿no? entonces pues bueno en principio este es el planteamiento del gobierno con una suma de vuelvo a poner la tabla de suma 297 mil millones de pesos a ejercer entre ya en ejecución y lo que se va a ejecutar que alentaría al Producto Interno Bruto esa es la clave nos esperan entre 4 y 6 años para recuperar nuestra actividad económica de 2019 que ya era mala o patética ¿no? mediocre y entonces no hacer más por elevar nuestras condiciones podría llevarnos a una problemática grave en nuestra actividad económica en México en esa tesitura creo yo que vale la pena mucho este tipo de esfuerzos ojalá que el gobierno lo abra más sobre todo insisto en la materia de energía y recordando lo que ya hemos dicho aquí mucho Chihuahua y Sonora son los dos estados más radiales no solo del país sino incluso en varias zonas comparadas del planeta Tierra no se trata de techar con paneles solares el estado o los dos estados pero si aprovechar determinadas zonas de planice para utilizar por medio de parques solares mecanismos de generación de electricidad que abaraten hacia adelante el suministro de electricidad local e incluso pensando en negocio para exportar hacia los Estados Unidos también tenemos zonas importantes en el país para la energía eólica incluso entre Chihuahua y Tamaulipas así como ocurre del otro lado con la I-10 en todo el estado de Texas bien podríamos plantar una buena cantidad de parques eólicos y era muchísima electricidad muy limpia y muy funcional no es 100% limpia no existe nada 100% limpio pero ciertamente mucho más avanzado en el aspecto de la sustentabilidad que seguimos usando hidrocarburos que no podemos abandonarnos en la noche a la mañana cierto pero que se puede ir en una transición adecuada por supuesto podemos hablar de plantas nucleares micro plantas nucleares nuevas tecnologías que traen esos temas pero a la gente le da pánico después de ver la serie de Chernobyl pues no terminan de agarrar la onda de que es un solo acontecimiento en décadas bueno está el de Osaka pero dos en décadas realmente es poco funcional la viabilidad de que se den accidentes nucleares pero bueno esa es una opción se nos acabó el tiempo nos escuchamos mañana Emanuel y Luis Enrique y el miércoles de nueva cuenta pues los acompaño para seguir platicando de las reformas fiscales que la pase excelente muchas gracias Arturo en cabina y me despido muy buenas tardes gracias Arturo